Música En los puntos de información del campus resolverán tus dudas y podrás realizar gestiones sobre matrículas, certificados, convalidaciones y reconocimiento de créditos, dispensas justificadas de exámenes y libres dispensas. Además, te podrás orientar sobre planes de estudio, asignaturas o cambio de titulación. En los PICs podrás resolver cualquier cuestión que tengas sobre tu expediente universitario. El servicio de Informática y Comunicaciones te proporciona la cuenta con la que podrás acceder a todos los servicios telemáticos de la universidad. Siempre que lo desees, puedes realizar un cambio de clave en uc3m.es barra cambia tu clave. Esta cuenta te da acceso al correo electrónico a la nube de Google, así como otras herramientas de colaboración como Drive, Calendar y los editores de documentos de Google. Te ofrecemos también Wi-Fi gratis en todos nuestros campus y acceso a la red Eduroán desde todos los centros que cuenten con esta red. También podrás acceder a Aula Global, tu herramienta de comunicación entre profesores y alumnos. La información completa de tu cuenta, correo, Eduroán, Aula Global y otros servicios que te ofrecemos, la encontrarás en sdic.c3m.es pinchando en Servicios. Al comenzar tus estudios, puedes participar en el programa Compañeros, un programa de tutorización en el que un alumno veterano te guiará y ayudará durante tu primer año académico. Podrás realizar actividades para mejorar tu rendimiento personal y desarrollar tus habilidades sociales y personales mediante talleres de inteligencia emocional, hablar en público, coaching, gestión de tiempo o técnicas de estudio. Todas ellas con reconocimiento de créditos. La universidad ofrece un programa específico para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas específicas. En los centros de orientación ofrecemos información sobre ayudas, becas, alojamiento o actividades de vida universitaria. Puedes informarte y contactar con nosotros en los centros de Getafe, Leganés y Colmenarejo. Tienes a tu disposición aulas informáticas y máquinas de autoimpresión en todos los campos. También puedes utilizar algunos programas informáticos desde tu PC o portátil personal, mediante el aula virtual o instalándote aquellos para los que tenemos licencia para alumnos. Algunos pueden ser Office, Autodesk, Maldab, entre otros. El becario del aula te puede ayudar a informar en todo momento. Además, hay otras aulas y espacios comunes que puedes utilizar de manera individual o en grupos de trabajo. Existen varias cafeterías con comedor que ofrecen un menú diario y una amplia oferta de productos y comida rápida. Así como tiendas librería que además de la venta de libros y papelería ofrecen un servicio de reprografía integral que realiza copias e impresiones en diferentes formatos y con el servicio de impresión remota. En la biblioteca podrás estudiar, hacer trabajos individuales o en grupo, leer y compartir conocimientos. Todas las bibliotecas son espaciosas, están bien equipadas y tienen amplios horarios. Puedes aprovechar los servicios que te ofrecen y, por supuesto, el acceso a sus colecciones. En Orientación a Empleo te facilitamos el acceso al mercado de trabajo y te ayudamos en tu desarrollo profesional. Puedes encontrar todo lo relacionado con la gestión de prácticas en empresa y de formación para el empleo, además de contar con un equipo de técnicos de orientación que te pueden ayudar a definir tu objetivo profesional. El servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación fomenta la movilidad en todas las áreas de conocimiento de nuestra universidad. El programa Erasmus Plus 1420 tiene más de 600 convenios en toda Europa, en países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Holanda, países del Este, del Sur y Nórdicos. En la movilidad europea tenemos más de 200 convenios con Estados Unidos, Canadá, China, Australia, Corea, Brasil, Iberoamérica y muchos otros. Puedes hacer estancias nacionales con SICUE en las mejores universidades españolas. Movemos más de 1.200 estudiantes cada año y recibimos más de 1.300, lo que convierte a nuestra universidad en multicultural y plurilingüística. Todo ello gestionado a través de convocatorias anuales publicadas en la página web. Es importantísimo que desde ahora te enfoques en mejorar tus conocimientos en idiomas como inglés, francés, alemán, italiano o portugués y consigas certificados oficiales que te permitan acceder a becas nacionales e internacionales. Realizar estudios en otra universidad es algo muy valorado para tu currículum profesional y además la experiencia te enriquece personalmente. El Centro de Idiomas de la UC3M tiene como objetivo fomentar el interés por los idiomas y organizar y coordinar su enseñanza. Los estudiantes pueden acceder a clases presenciales y semipresenciales, utilizar las aulas de idiomas para autoaprendizaje y otras actividades en horarios compatibles con sus estudios y a precios asequibles. Además, somos Centro Examinador de Cambridge para exámenes de First Certificate y Advance de IELTS y del Instituto Cervantes. El Servicio de Deporte, Actividades y Participación, DAP, organiza viajes, cursos y talleres de fotografía, diseño, cocina, debate, entre otros y semanas temáticas como la Semana Verde o la Semana de la Solidaridad, donde podrás debatir y reflexionar sobre cuestiones de actualidad. Promueve la participación de estudiantes mediante diversos programas como el programa de asociaciones o el de voluntariado, donde encontrarás múltiples vías para desarrollar tu lado más solidario y mediante concursos y convocatorias a lo largo de todo el curso. Además, podrás participar en competiciones junto con tus compañeros y representar a la universidad en diferentes competiciones universitarias, deportes individuales o en los equipos de la universidad. En la mayoría de las actividades organizadas por el DAP, obtendrás diferentes reconocimientos de créditos para tu expediente. Si eres una persona deportista, activa y participativa, hazte DAP y vincula tu tarjeta universitaria TUI al servicio de deportes, actividades y participación y podrás disfrutar de múltiples descuentos, ventajas y gratuidades para facilitar tu vida universitaria. La tarjeta universitaria TUI te identifica como miembro de la comunidad universitaria y te permite disfrutar de servicios tanto dentro como fuera de esta. Con ella podrás acceder a las bibliotecas de la universidad, a las aulas de informática y disfrutar de descuentos en cines, museos u otras actividades culturales. También podrás utilizar tu tarjeta universitaria en el servicio público de alquiler de bicicletas de Leganés y Getafe y de los servicios ofrecidos por la red de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. No olvides que necesitarás tu tarjeta universitaria para participar en las actividades programadas por el servicio de deportes, actividades y participación en la universidad. Así que no dudes en dirigirte al punto de emisión instantánea de tu campus para obtener tu tarjeta de forma inmediata. Toda esta información sobre la tarjeta y mucho más en la web uc3m.es barra tui. En el auditorio de la universidad encontrarás espectáculos de música, teatro y danza. El aula de las artes permite obtener créditos de humanidades y optativos a través del pasaporte cultural y los cursos y talleres de la Escuela del Espectador y el programa de verano Escuela de las Artes. Si lo tuyo son las artes escénicas, infórmate de cómo entrar en el coro, la orquesta, el laboratorio de danza o el grupo de teatro de la universidad. En la oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo puedes encontrar toda la información sobre convocatorias de ayudas para proyectos y grupos de cooperación, programas de voluntaría internacional, cursos de formación en cooperación y jornadas como la Semana de la Solidaridad o la Semana Verde. El servicio de comunicación pone a tu disposición varios medios y canales de información para que estés al tanto de todo lo que ocurre en la universidad. Cada lunes te enviamos un boletín electrónico con las actividades de la semana. También puedes acceder a esta información a través de la web, las redes sociales, pantallas de televisión de los campus y aplicaciones para móviles. El servicio de prevención de riesgos laborales asesora y asiste a la universidad a fin de garantizar una adecuada protección de la comunidad universitaria, especialmente en el caso de emergencias. Si tienes una emergencia en la universidad, tienes a tu disposición el teléfono 91-624-9999. Esta línea atiende los casos de incendios, accidentes y urgencias médicas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, indicándote los centros de salud más próximos y además coordinándose, si fuese necesario, con el 112 y los servicios de seguridad de la universidad. Además, la universidad realiza simulacros periódicos para entrenar a la comunidad universitaria y mejorar las instalaciones. En estos ejercicios es fundamental vuestra colaboración para ir mejorando la evacuación de los distintos edificios. Para ello, se necesita que realicéis esta evacuación de forma ordenada, sin utilizar los ascensores y saliendo a los puntos de reunión exteriores que hay en todos los campos. La delegación de estudiantes es quien representa a los estudiantes en los diferentes órganos de la universidad y también te ofrece servicios como el alquiler de taquillas, préstamos de software, consultas online, gestión de orlas, gestión de viajes... En la Calos III puedes hacer prácticas extracurriculares en todos los servicios universitarios, una manera de colaborar con tu universidad y complementar tu formación práctica. Todas las prácticas tienen dotación económica en función de las horas que le dediques. Además, puedes informarte de ayudas y becas convocadas por nuestra universidad y otras entidades. ¡Gracias!